en el lunes sean todos bienvenidos a este espacio perspectivas que gusto poder saludarlos que gusto que puedan acompañarnos esta mañana iniciando una nueva semana el éxito para todos ustedes en las labores que tengan que desarrollar esta mañana vamos a hablar sobre la noticia que el día viernes acaparó los titulares de todos los medios de comunicación y me refiero a la resolución presentada por la sala de lo constitucional en la que declara los nombramientos del general david munguía payez como ministro de seguridad y del general francisco salinas director de la pnc como inconstitucionales las reacciones al respecto y el análisis jurídico y también desde el punto de vista de la seguridad esta mañana lo tendremos y le presento a continuación a mis invitados y me refiero al doctor miguel ángel cardoza él es ex magistrado de la corte suprema de justicia doctor que gusto tenerlo con nosotros muchas gracias por venir a la orden un saludo muy especial a todos los amigos televidentes que están pendientes a esta hora el programa muchas gracias y también con nosotros se encuentra el ex director de la policía nacional civil el ingeniero rodrigo ávila ingeniero qué gusto tenerlo con nosotros buenos días amuel muchísimo gusto muchas gracias por la invitación y también aquí a mi muy querido amigo buenos días vamos también amigos televidentes a darle la oportunidad a usted que se pueda comunicar con nosotros y que puede expresar su opinión sobre este tema que vamos a discutir esta mañana le dejo el correo electrónico está en su pantalla perspectivas arroba canal 33 punto tv y también en la cuenta de twitter es arroba perspectivas 33 para que ahí nos deje su comentario su inquietud o su pregunta a mis invitados esta mañana que como le repito vamos a hablar de la resolución de la sala de lo constitucional en la que declara inconstitucionales los nombramientos del ministro de seguridad david munguía payés y del director de la policía nacional civil francisco salinas vamos a hacer vamos a tratar de llevar los dos temas el análisis jurídico y también desde el punto de vista de la seguridad pero antes le voy a pedir a la producción que nos deje las reacciones del presidente de la república ante tal decisión de la sala de lo constitucional en una nota preparada por un equipo de teleprensa veamos no nos queda más que aceptar las sentencias nos guste o no nos guste estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo el jefe de estado dijo que cumplirá lo dictaminado por la sala de lo constitucional en el caso del ministerio de seguridad es douglas moreno quien será cargo de esta cartera mientras en la policía no dio pistas sobre quién sustituirá a francisco salinas en el caso de la policía no puedo firmar un acuerdo ejecutivo que encargue al subdirector como director provisional o como encargado del despacho esa cefalía únicamente se cubre con la designación del nuevo director tal como lo establece su ley orgánica eso atañe a una cuestión administrativa esencialmente de manera que la policía en términos operativos puede operar regularmente hasta que se designe el nuevo director y esto lo haré en los próximos días mauricio funes dejó claro que no comparte los argumentos de los magistrados a quienes acusó de ser antimilitares además dijo ver ciertas contradicciones en el fallo hoy el salvador tiene una institución moderna democrática profesional ya no es una institución autoritaria y represiva violadora de los derechos humanos como pareciera inferirse de este análisis jurídico con claras derivaciones políticas que hacen los magistrados que firman esta sentencia la fuerza armada es una institución valorada por el pueblo salvadoreño el pueblo salvadoreño aprecia la fuerza armada le tiene confianza a la fuerza armada pero todo parece indicar que estos cuatro magistrados no valoran la fuerza armada ni le tienen confianza a la fuerza armada asimismo el mandatario aseguró que no es casual que los magistrados de la sala de lo constitucional esperaran 18 meses para remover a david munguía payés y 16 meses para separar de su cargo a francisco salinas justo en una época electoral deben de tomar en cuenta el momento en que se da esta sentencia y por qué se da esta sentencia yo no puedo aceptar de que la sentencia ha sido dado por abogados constitucionalistas la han dado a pegada a derecho sin sin tomar en cuenta el impacto político que podía causar la misma no lo creo el presidente de la república adelantó que esta semana se anunciará un plan para combatir las excepciones de forma conjunta entre la pnc y la fuerza armada proyecto que podría estar en riesgo si la corte suprema de justicia ordena el retiro de las tareas de apoyo que realiza el ejército en tareas de seguridad para teleprensa canal 33 armando burquilla la reacción del presidente ante el fallo de la sala y empezamos si le parece con usted doctor era una sentencia una resolución que ya se veía venir efectivamente ya desde hace rato se venía mencionando que estaba que había ya resolución y es que si nos vamos a analizar la demanda tal como fue planteada esa es una regla que que la ciudadanía debe conocer los jueces resuelven en base a los planteamientos que les hacen los peticionarios y en este caso los peticionarios le plantean tres puntos a la sala le dicen con estos nombramientos primero se está afectando la separación de la seguridad pública y la defensa nacional que claramente lo dice la constitución y que es producto de los acuerdos de paz que la constitución separa lo dice claramente en dos ministerios distintos segundo dice se está viendo afectado la independencia que debe tener la policía nacional civil frente a la fuerza armada y tercero por esa razón no debe estar en manos de militares y los solicitantes de la demanda que hay que resaltar es muy interesante son casi todos ciudadanos de diferentes áreas este es un punto que me gustaría resaltar porque cada vez más vemos a la sociedad civil a los ciudadanos este ejerciendo acciones legales pidiendo a sus autoridades judiciales que se pronuncien en estos temas y esto uno ve una gama de personajes que ponen la demanda que da la impresión muy agradable de que efectivamente los ciudadanos cada vez más están comprometiendo con el cumplimiento de la legislación y de la constitución y ellos sostienen al ser nombrados militares porque también critican un poco ese punto de que no es cierto de que un militar al estar inactivo al estar retirado deja de ser militar y por esa razón ellos dicen mire este es un punto que estaría afectando y estaría provocando la militarización de la seguridad pública en el caso de la policía nacional civil y ingeniero tal vez si nos puede también colaborar en este punto es clara cuando dice que no puede estar a cargo de un militar y tiene que ser un civil pero en el caso del ministro de seguridad en que se basa la resolución para poder también declarar inconstitucional este nombramiento y si le parece primero usted doctor y después el ingeniero perfecto bueno mire efectivamente la constitución en el tema del director de la de la general de la policía nacional civil es clara decir debe estar en manos de autoridades civiles y a consideración de las personas que han planteado la que plantearon la demanda de inconstitucionalidad y que en ese punto la sala los magistrados de la sala están de acuerdo con ellos el hecho de ser militar retirado no le quita la calidad de militar sigue siendo militar y por lo tanto se estaría afectando directamente la constitución ahí no hay duda este ya alguna vez que me habían preguntado los medios de comunicación en este punto en el caso del director de la policía veía bastante seguro que la sala dijera que era nombramiento inconstitucional que se declara inconstitucional ese decreto de nombramiento en el caso del ministro no lo dice claramente la constitución no está así sin embargo al estudiar la la sentencia de la sala ellos toman como base los acuerdos de paz que es otro punto interesante en lo resuelto por los magistrados de la sala que traen ya como una especie de fuente de derecho los acuerdos de paz muy pocas veces se ha visto eso probablemente algún juez lo ha mencionado los acuerdos de paz en sus resoluciones pero de la sala constitucional creo que es primera vez que la sala dice los acuerdos de paz son fuente como tal como fuente material de ese momento al firmarse los acuerdos de paz en aquel momento lo que se buscó fue separar totalmente la seguridad pública de la defensa y los firmantes de los acuerdos pensaron en que no podía ser militares los que estuvieran a cargo del tema de la política de la seguridad y trayendo como fuente de derecho a la sentencia los acuerdos de paz los magistrados de la sala terminan diciendo tampoco puede ser el ministro porque es el responsable de la política de la de la seguridad y al ser un militar se corre el riesgo de que esto se militarice porque ellos dicen mire son militares que se educan en distintas academias una cosa es la academia de seguridad pública otra cosa es la academia militar entonces la formación es distinta de hecho el militar está preparado precisamente para utilizar la fuerza en la defensa de la soberanía en la defensa del territorio en el caso del de la seguridad pública la fuerza es la última opción que tiene el policía porque primero debe de vigilar que se respeten los derechos acercarse a la comunidad y sólo como última opción tiene la fuerza ahí dicen los solicitantes en su uso en su en la petición que le hacen a la sala ahí existe un riesgo de que se militarice la seguridad pública entonces la sala trae los argumentos de la de los acuerdos de paz y por esa razón es que terminan concluyendo que efectivamente se afecta también la constitución ingeniero estaba en riesgo de ser militarizada la seguridad de nuestro país mire yo yo creo que hay que poner las cosas en su en su en su justa dimensión y en su perspectiva o sea mi ángel está hablando precisamente de la parte jurídica y ciertamente las tres bases jurídicas que sustentan la resolución son la ley orgánica de la policía nacional civil la constitución de la república y los acuerdos de paz si esas son digamos si los elementos salen de esas de esas de esas bases o de esas leyes y primera primariamente nuestra constitución pues hay argumentos yo las dudas que tengo son en cuanto a por qué tanto tiempo después se da esta resolución ya cuando hay encaminada una política y un trabajo yo yo creo que ya más de un año de haber tomado posesión el ministro munguía payés y casi un año de haber tomado posesión o bueno no recuerdo cerca de 18 meses 18 meses el ministro y más de un año el director de la policía yo yo veo que esto pues podría de alguna manera afectar el tema de la del seguimiento de los planes y de la conducción de la seguridad pública yo yo lo pongo en ese sentido en dos en dos perspectivas distintas sin embargo quiero mencionar de que este tema ha sido muy polémico yo fui director de la policía nacional civil entre el año 94 y el año 99 y fui subdirector general de la policía ostenté brevemente el cargo de subdirector de operaciones y fui subdirector en aquel entonces de gestiones desde el inicio y formación de la policía y hubo discusiones bastante fuertes en cuanto al ingreso de personal que tenía formación militar a la policía recuerdo por ejemplo cuando se integraron a la policía personal que venía de la antigua comisión de investigación de hechos delictivos muchos de este personal ni siquiera era militar en su formación sino que meramente policial otros venían de la de la de la unidad ejecutiva antinarcotráfico oea que muchos de ellos eran oficiales de carrera que se integraron a un trabajo policial y hubo discusiones fuertísimas incluso hubo oposición sistemática fuerte del fmln en aquel entonces para que gente que venía de la fuerza armada se integrara no digamos a ser director de la policía sino que a ser oficial o parte de la policía se truncaron muchos planes operativos se hicieron muchísimas protestas y ya yo me imaginara que hubiera pasado si el presidente de la república hubiese sido yo después de las elecciones y hubiera puesto un a una persona aquí me queman el país o sea aquí el fmln le pega fuego al país o sea que aquí como que hay una doble moral en cuanto a las discusiones de hecho hubo críticas a a a este tema cuando incorporamos personal que era militar retirado a la policía a hacer labores eminentemente administrativas y hubo críticas por parte no solamente de organismos y ong sino que hubo críticas por parte de periodistas en aquel entonces y me alargo a preguntarme si si quizás el presidente cuando era periodista lo hizo en aquel momento pero eso son cosas distintas lo voy a interrumpir tengo que hacer una pausa comercial pero regresar seguimos con este tema amigo no le cambia